Personas que no conocen a Jesús, que no tienen paz en su corazón. Vamos a pedir también por todas las personas distanciadas de la Iglesia o que han tenido una mala experiencia en la Iglesia. Le pedimos a Jesús, por sobre todo, que nos asista con su bondad, con su gracia, con su amor. También damos gracias a Dios por las personas que en el día de hoy están cumpliendo años de vida. También pedimos por todas las personas que en el día de hoy agradecen a Dios por algún milagro, por algún don que han recibido y que ahí lo ponen en las manos de Jesús. También tengamos presente a las personas que nos hicieron mucho bien, a las personas que nos ayudan, a los matrimonios que también están sintiendo la presencia de Dios más fuertemente en su vida matrimonial o en su vida familiar. Hoy, como es también día del tiempo ordinario, vamos a usar, como te acuerdas que yo siempre te digo, ¿no? Los lunes rezamos por las almas del purgatorio, los martes pedimos por los ángeles custodios, los miércoles pedimos a San José, los jueves a la Eucaristía y a las vocaciones sacerdotales y religiosas. Así que hoy vamos a pedir por las vocaciones sacerdotales, vamos a pedir por las vocaciones religiosas para que haya más sacerdotes. Vos sabés que hay cada vez menos sacerdotes y eso sí que nos genera un poco de dificultades, dificultades pastorales. Vos imaginate que yo estoy acá solo en la parroquia con el Padre Sergio y nosotros solamente tenemos 90.000 habitantes, ¿no? 90.000 habitantes y todos los días nos hacemos 87, 88 kilómetros todos los días para atender a todas las comunidades. Hay veces que la gente dice, pero Padre, ¿cómo no tienen más misa o este? Pero es imposible porque tenemos entre 5, 6 misas casi todos los días. La verdad que se nos hace muy complicado muchas veces. Por eso vamos a tener presente muchísimo hoy el pedir por los sacerdotes para que haya más, más vocaciones sacerdotales, más vocaciones religiosas. Hay veces que uno dice, pero Padre, ¿por qué no pide más para que haya religiosas? Mire que los sacerdotes. No, no, sí lo sé. Pero bueno, muchas veces para consagrar la Eucaristía, para tener la Eucaristía, para tener el sacramento del perdón, necesitamos más vocaciones. Así que por eso vamos a pedir para que haya más sacerdotes. Vamos a pedir también por los sacerdotes. Hay muchos sacerdotes que están en crisis, muchos sacerdotes que están solos, muchos sacerdotes que tienen algún sufrimiento, algún dolor, alguna situación de adicción. Entonces por eso también vamos a pedir para que el Señor proteja y acompañe a los sacerdotes. Vamos a un minuto de comenzar la Santa Misa. No se olviden de poner sus intenciones. Nos encomendamos a María Santísima y le pedimos por sobre todo que nos dé el don de la humildad, que nos ayude a seguir adelante, que nos fortalezca el corazón, que nos instruya en la fe, en este camino. Acuérdate que cuando María está, todo se hace más fácil. Así que le pedimos a ella, a nuestra madre, que nos asista, nos acompañe, nos ilumine y nos proteja. Estamos a un minutito. Vayan pidiéndole al Señor por todas las intenciones. No se olviden que este 24 es el día de San Francisco Solano, un hombre que recorrió toda la zona de Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Salta. Así que también tengamos presente, ¿no? A todos ellos, para que el Señor nos asista, nos acompañe. Pidemos por el Papa y pedimos por todas las intenciones que cada uno de ustedes tiene en su corazón. Vamos a comenzar la Santa Misa. Vamos a ponernos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que en tu providencia das pastores a tu pueblo, infunde en tu iglesia el espíritu de piedad y fortaleza, que suscite ministros dignos de tu altar y los haga valientes y humildes, defensores de tu Evangelio. por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. no disponemos a escuchar las lecturas. Sentados. Lectura del libro de Jeremías La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Ve a gritar a los oídos de Jerusalén. Así habla el Señor. Recuerdo muy bien la fidelidad de tu juventud, el amor de tus esposorios. Cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cautivos, Israel era algo sagrado para el Señor, las primicias de su cosecha. Todos los que comían de él se hacían culpables, les sobrevenía una desgracia, oráculo del Señor. Yo los hice entrar en un país de vergueres para que comieran de sus frutos y sus bienes. Pero ustedes entraron y contaminaron mi país e hicieron de mi herencia una abominación. Los sacerdotes no preguntaron dónde está el Señor. Los depositarios de la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en nombre de Baal y fueron detrás de los que no servían de nada. Espántense de estos cielos, horrorícense y quédense paralizados, oráculo del Señor, porque mi pueblo ha convertido dos maldades. me abandonaron a mí la fuente de agua viva para cavarse cisternas, cisternas agretadas que no retienen el agua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. en ti está la fuente de la vida, Señor. En ti está la fuente de la vida, Señor. Tu misericordia, Señor, llega hasta el cielo, tu fidelidad hasta las nubes. Tu justicia es como las altas montañas, tus juicios como un océano inmenso. En ti está la fuente de la vida, Señor. que inapreciable es tu misericordia, Señor, por eso los hombres se refugian a la sombra de tus alas, se sacian con la abundancia de tu casa, les das de beber del torrente de sus delicias. En ti está la fuente de la vida, Señor. En ti está la fuente de la vida y por tu luz vemos la luz. Extiende tu gracia sobre los que te reconocen y tu justicia sobre los rectos de corazón. En ti está la fuente de la vida, Señor. Nos disponemos a escuchar el santo evangelio. aleluya, 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 aleluya. Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra, aleluya, porque revelaste los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, 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 aleluya. ¿Por qué le hablas a la multitud por medio de parábolas? Él le respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan, ni entienden y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, por más que oigan no comprenderán, por más que vean no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapado sus oídos y han cerrado sus ojos para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan y su corazón no comprendan y no se conviertan y yo no lo sane. Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús, que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Sentados. Hoy el Señor habla de algo muy interesante que me hace acordar a un pensador, a un filósofo que me gusta mucho leer, que este filósofo se llamaba Kierkegaard y Kierkegaard plantea obviamente que te lo pego la resumida y Kierkegaard va a plantear que decía que había tres tipos de tontos, tres tipos de tontos que existen en el mundo. Esto quiero que obviamente me lo interpretes bien, que no me lo interpretes mal. Existen tres tipos de tontos porque dicen es cuando una persona deja de razonar en la vida y no toma las decisiones postas para su vida. Ahora, ¿cuáles son estos tres tipos de tontos? Primer tipo de tonto, el enamorado. Segundo tipo de tonto, el que se deja llevar por la ira y el tercer tipo de tonto es el que no quiere conocer la realidad. Ahora, ¿qué se entiende por tonto? La persona que no le encuentra un sentido a su vida. Vamos a ir viendo uno por uno. El primer sentido es el que se denomina el tonto enamorado y claro, ustedes vieron cuando uno es adolescente se enamora y cuando está enamorado por más que le digas che, mirá, este chico no te conviene o esta chica no te conviene porque es así, 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 tiene de todo. No, pero yo lo amo, pero yo la amo. Pero vos decís pero no, no, no es bueno para vos, no es bueno para tu vida. Anda a sacarle de la cabeza a esa persona de que no es bueno para su vida. Es imposible sacarlo porque está enamorado. Por eso cuando muchas veces vienen y me dicen padre, mi hijo mire con quién está o mi hija mire con quién está y yo le digo ¿y hace cuántos meses están? Hace seis meses. Bueno, imposible. Imposible porque está hasta las manos porque cuando vos sos una persona pasional, cuando vos te dejas llevar demasiado por las emociones, por los sentidos, por los sentimientos, sos una persona que podés perder la razón y estás caminando tonto por la vida porque estás buscando que otro le dé sentido a tu vida. Es como cuando muchas veces decimos, ¿no? Cuando viene alguien y dice padre, lo que pasa es que estoy buscando a alguien que me ame y a alguien que me ayude a ser feliz en la vida. Bueno, en eso estamos fritos, estamos mal porque cuando vos te enamoras de alguien es para que camines junto con vos siendo feliz juntos. No son dos personas que se unen para ser felices, son dos personas felices que se unen para seguir siendo felices. Ahora, el problema es cuando vos depositás tu, ¿cómo te podría decir? Cuando vos depositás toda tu confianza y todo tu proyecto en una persona, ahí está mal. ¿Por qué? Porque estás entonteciéndote, estás dejando que la pasión te lleve, estás dejando que este atolondramiento de enamoramiento te atolondra a vos y te lleve a mirarla a la vida dependiendo de una persona. Entonces, te convertís en un objeto de gozo de la otra persona. Es como que estás esperando que el otro te ayude a encontrar ese sentido de tu vida y no te estás dando cuenta vos de lo que gigantemente tenés como don que Dios te ha regalado que es por vos mismo encontrarle un sentido a tu vida. Por eso, Kikegaard va a decir cuando uno está enamorado se vuelve tonto, no razona, no dimensiona lo que es su vida. Pero después hay un segundo tipo de persona que está enredada en la vida, que sea tonta en la vida, que es la persona que se deja de llevar por la ira. Sí, cuando vos te dejas llevar por el enojo, cuando vos sos una persona que todo el tiempo estás con esa pasión de enojarte y cuando te enojas te obnubilás y te cerrás en tu persona también te lleva a atontarte. Es lo mismo que pasa cuando una persona está enamorada. Por eso una persona cuando todo el tiempo está enojada no le podés cambiar la idea y hasta incluso como un mecanismo de defensa a esa persona que está enojada grita. ¿Y por qué grita? Porque necesita marcar que tiene la razón y como sabe que no la tiene tiene que gritar y enfurecerse más y generar violencia para marcar su territorio y su terreno. Por eso cuando vos sos una persona violenta cuando vos sos una persona que te dejas llevar por lo irascible por la ira en sí no pensás actuás el problema es que después pedís perdón y hay veces que ya es tarde porque tomaste decisiones equivocadas o porque actuaste de mala manera y ha lastimado gente y cuando vos lastimás gente esa gente ya no tiene la confianza en vos y con todo respeto sos un tonto en la vida porque te quedás sola o te quedás solo ¿por qué? porque actúas siempre desde la ira y te pueden perdonar dos veces pero ya es más difícil que te perdonen por tres veces y capaz que hasta incluso van a decir bueno pero padre si ya saben que cuando yo me enojo soy así sí lo saben pero a diferencia del amor es que cuando uno ama de alguna u otra manera construye en cambio el que no ama y se deja llevar por la ira de una u otra manera destruye porque tus palabras son herientes o porque sos violento o porque sos violenta o porque lastimas entonces eso te lleva a convertirte y con todo respeto te digo en un tonto de la vida ¿por qué? porque no pensás no pensás lo que decís no pensás lo que actúas no pensás lo que haces por eso la ira es el segundo punto que te puede llevar a esto a entontecerte y de ahí viene un tercer tipo de tonto que es la persona que no quiere reconocer su realidad que vive en su mundo es como ese animalito que mete su cabeza en el agujero para no ver la realidad bueno este es el tercer tipo de persona que es tonta ¿por qué? porque no quiere reconocer su realidad no quiere mirar su realidad entonces vos le decís che pero mirá tu marido o tu mujer es alcohólico no 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 él es bueno ella es buena no no te estoy negando que sea bueno que sea buena te estoy diciendo que esta es la realidad que está viviendo tu marido o tu mujer tu hijo o tu hija pero cuando vos no querés reconocer la realidad vivís en un mundo de fantasía y justificás cosas que son injustificables y que van pasando el tiempo y van pasando las situaciones y no querés reconocer esa realidad que es tu realidad y te mentís y cuando vos te mentís empezás a ponerte excusas y cuando vos te pones excusas empezás a tomar distancia de las personas que te dicen la verdad y después terminás siendo una persona sola que vive en su mundo y que tiene miedo que alguien le pinche el globo de su realidad y entonces eso también te lleva a vivir en un estado de tontera porque no vivís una realidad y no generás tu vida desde una realidad sino que generás tu vida de una fantasía de una espera que no va a venir de un cambio que no va a haber y por qué no va a haber un cambio porque vos no querés reconocer tu realidad porque vos no querés aceptar tu realidad una vez me tocaba en una de las capillas de la montaña me encontré con una niña que tiene bueno que tiene una problemática una dificultad en su habla y tenía un retraso madurativo y a la cual vos sabés que hoy se puede ayudar muchísimo porque existen centros de estimulación existen centros de ayuda de capacitación y sabés que esta chica tenía una una chispa espectacular ¿no? Rocío se llama y sabés que cada vez que voy a los cerros la visito le llevo mercadería le llevo para que escriba para que lea pero podría ser hoy así se manejaría súper bien pero sabés cuál es el problema que su mamá no acepta que tiene un retraso madurativo y como su mamá no acepta que tiene un retraso madurativo no la podemos llevar a un centro de ayuda no la podemos llevar a que haga el tema de lo que es manipulación cognitiva por un simple hecho su mamá no reconoce ese pequeño detalle y como su mamá no reconoce ese pequeño detalle no la podemos ayudar porque no nos permite ayudarla hay veces que vos te cerrás en cosas que no querés reconocer y no permitís que otros te ayuden o que otros ayuden a que mejore tu vida o la vida de las personas que están cerca a vos sería bueno que pienses qué tipo de tontera hoy está afectando a tu corazón la pasión del amor que te enseguece la pasión de la ira que te destruye o la actitud de no reconocer tu realidad que te autodestruye bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor por el misterio del agua y del vino haznos participe Señor de la divinidad de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor acepta Señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero lávame Señor de mis culpas y purifícame de todos mis pecados oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Dios y Señor nuestro mira con bondad las oraciones y ofrendas de tu pueblo acreciente el número de los dispensadores de tus misterios y haz que perseveren siempre en tu amor por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte Dios Padre todopoderoso por todo lo que haces en este mundo por Jesucristo Señor nuestro pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación por tu espíritu remueves los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la concordia con tu acción eficaz puedes conseguir Señor que el amor venza al odio la venganza deje paso a la indulgencia la discordia se convierte en amor mutuo por eso con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo a ti Padre omnipotente te bendecimos por Jesucristo tu Hijo que ha venido en tu nombre eres la palabra de salvación para los hombres la mano que tiende a los pecadores el camino que nos conduce a tu paz cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados Señor nos reconciliaste contigo para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo a quien entregaste a la muerte por nosotros y ahora celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo te suplicamos que por la efusión de tu Espíritu santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación sentado a la mesa tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por usted del mismo modo acabada la cena tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven señor jesús así al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo que nos dejó por prenda de su amor te ofrecemos lo que tú nos entregaste el sacrificio de la conciliación perfecta te pedimos humildemente padre santo que nos aceptes también a nosotros junto con tu hijo y en este banquete salvifico concédenos el mismo espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros que este espíritu haga de tu iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión con nuestro papa francisco con nuestro obispo carlos con los demás obispos y con todo tu pueblo recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el señor y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu hijo reúnenos con la gloriosa Virgen María madre de Dios con los apóstoles San José y con todos los santos reúne también a los hombres en el banquete de la unidad eterna en los cielos y en la tierra nueva donde brisa la plenitud de tu paz en Jesucristo señor nuestro por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hagamos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia digamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que eres y reinas por los siglos de los siglos la paz esté con ustedes en nuestros hogares nos damos el saludo de paz cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sea para nosotros alimento de vida etaria Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya estará para sanar el pecado el pecado del mundo que quita el pecado Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.